Con masiva asistencia de ciudadanos de este distrito se cumplió la noche de velitas que sirvió de apertura al alumbrado de navidad en el barrio El Cerro. Previo a ello, enlace de noticias dialogó con uno de los promotores de esta iniciativa, el abogado barranqueño Gustavo de la Osa. Nosotros llevamos más de 25 años haciendo una decoración navideña en este barrio. Bueno, esto lo logramos gracias a un trabajo en equipo que venimos haciendo con un grupo de profesionales y un grupo de amigos que siempre participan y quieren apostarle de pronto a Barranca Bermeja y culturalmente sabemos que este es el espacio que mayor tradición tiene. Entonces en ese sentido nos organizamos, llevamos más de dos años trabajando y queríamos darle una sorpresa a la ciudad. De acuerdo con su promotor, este es el resultado de un feliz proceso que ya se volvió tradicional no solo para la Comuna 4 sino para toda la ciudad. Lo que vamos a encontrar es un túnel alumbrado, un túnel de casi 200 metros lineales y vamos a encontrar pues obviamente diferentes, digamos, espacios para que se tome la foto de la familia. Tenemos de pronto la decoración que tenemos aquí al frente, tenemos otros momentos, tenemos dos letreros de Barranca Bermeja alusivos, tenemos un castillo que está detrás de la tarima bien iluminado haciendo alusión al barrio y castillo. La explosión de visitantes a esta actividad motivó a la presencia de autoridades para garantizar el control de la misma.